Ok, audio, vamos con Silvia, hay amor. ¿Lista Silvia? Lista. Cuando quieran. ¿Lista Silvia? Frente a mí, miradas casuales que aumentan latidos y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, cuánto daría por romper este misterio que me atrapa sin querer. Ay, ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, este misterio que me atrapa sin querer. Ay amor, qué día a día me conquista. Ay, ay amor.